¡Explícame otra vez qué hago yo aquí arriba! ¡Es por culpa de tu mala vida! En la ciudad más brutal del mundo, nadie combate la delincuencia como estos tíos. ¡Que alguien llame enseguida a urgencias! ¡A toda hostia! Y también están los otros tíos. ¡Ya basta de tararear esa canción! ¡Vale, vale, chicos! Las persecuciones, todo el sexo que no queremos tener con mujeres, pero lo tenemos todo por vuestra culpa. ¡Sólo los cracks! ¿Vas para allá? ¿Qué? ¡Atención! Tenemos un posible suicida. No se te ocurrirá acudir a esa llamada, ¿eh? Ni hablar. ¿Pero qué haces? Vamos, acudiremos a esa llamada. Todos sabemos que estás en un pozo muy negro. ¡Voy a saltar! ¿Sientes que la muerte es tu única liberación? ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos otro suicida! ¡Mira, está volando! El financiero David Ershon ha sido acusado de robar 32 millones de dólares. Es nuestra ocasión. La ciudad busca un héroe. Hola. ¿Y tú quién eres? ¿Soy su mujer? Es mi condena. ¡Uh! Venga, hablo en serio. ¿Quién es? Mi mujer. ¡Hora de trabajar! ¡Es de madera, la cacharra! ¡Au! Vosotros, quietecitos, moradas. Veremos quién llega primero. ¿Dónde aprendiste a conducir así? ¡En la PlayStation! ¡Qué guay! ¡Un helicóptero! ¡Haremos de poli bueno y poli malo. Yo entro de duro y luego entras tú. Hecho. ¡Ya estás largando por esa boca! ¡Bien, espere! ¡Hablaré con usted! ¡Usted es razonable! ¡Hablaré conmigo! ¿Creí que dijiste poli malo, poli malo? Oye, bolitas de azúcar, ten cuidado. Estas te estarán esperando cuando vuelvas a casa. Son traviesas, son firmes y son tuyas. Eres un ángel.